El gran brezal de Dorshire volvió el estado salvaje hasta el mar. Aquí, en escondidas covachas y en solitarias aldeas, las bandas de contrabandistas realizaban su provechoso trabajo. Y aquí, en una tarde de octubre del año 1757, un muchachito vino en busca de un hombre del que creía ser su amigo.